¡Suscríbete al canal! ¡La doctora! Sí, la doctora toma la pala con miedo. Espera encontrar en la playa algunas propuestas originales para su campaña. La ingeniera sorprende. Se avienta unos pasos prohibidos porque a sus 60, ella sí tiene patrimonio. Los porristas de la doctora le lanzan un coco bomba alentados por su candidata que les dice que es mejor no trabajar. Porque para eso está el bonito programa social. Esto lo aprovecha la doctora para bailar banda sinaloense. ¡Y caray! ¡Se va tierra abajo! Sí, se fue para abajo. El licenciado parece que toma ventaja. Pero una manada de cangrejos de los derechos de autor le apagan el entusiasmo y tienen que volver a arrancar. La doctora y la ingeniera se enfrascan en ver quién excava más rápido. ¡Ambas! Toman un coco dorado y eso les permite tomar más velocidad. ¡Uy, pero cuidado! Unos cangrejos de línea explotan cerca de la fosa de ambas, negando el voto en el extranjero. Parece que no les han hecho daño. Ambas levantan el cofre. Final de fotografía, foto finish. Los simpatizantes afirman que su candidata fue la primera. El licenciado se quedó cansado, ojeroso y sin cofre. ¡Qué semana, señoras y señores! Cerrada, muy cerrada y plagada de declaraciones y propuestas que parecen una broma. Pero todo, todo sea por conseguir los honores de la banda. Nos vemos el próximo viernes en el siguiente desafío. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!